Desde su taller ubicado en la periferia de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, José Juan lleva a cabo el proceso para la colocación del aro de acero a la rueda de la carreta. La técnica que aplica es similar a la que se aplicaba de manera tradicional, es decir, colocar el acero en una fogata con leña durante más de tres horas continuas aproximadamente. Este oficio lo aprendió a través de las enseñanzas de su abuelo, quien se dedicó a realizar este trabajo. Asegura que para realizar un par de ruedas nuevas, le dedican un mes de trabajo a todo el proceso. Ocupo también un poco de la carpintería, pero yo hacerse todo, pues, el eje de la rueda, le digo rayo, le digo sercha, el armazón. Luego de que el acero se calienta y queda al rojo vivo, con la ayuda de un marro, se lleva a cabo la colocación precisa de este aro. Lo coloco para que se caliente, pues. Ya teniéndolo al rojo vivo, todo, todo con leña, ya mi hijo y yo lo sacamos con dos ganchos y lo llevamos donde está el armazón de la carreta, la madera, pues. De ahí lo colocamos con marro y mi hijo lo va deteniendo para que no brinque, para que no salga del armazón, pues. Para que el acero fije de manera segura a toda la madera, la circunferencia es menor al armazón, por lo que se calienta para que se estire y logre entrar de manera perfecta y sujete de manera firme. Lo tengo que calentar para que entre, porque en frío no va a poder entrar. Al momento de calentarse se estira el fierro, se estira y al momento de, cuando ya lo tengo sobre el armazón de la madera, le echo agua y ya empieza a comprimirse, empieza a enfriarse, pues. Y eso es lo que hace que la solera apriete la madera. José Juan trabaja en dos espacios. Uno es en su taller ubicado en el Callejón de los Cocos de la octava sección de Juchitán, Oaxaca, donde realiza todo el trabajo de carpintería. Y el último proceso de colocado del acero lo lleva a cabo en un terreno abierto en la periferia de esta misma ciudad. En Imagen Escándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López. Gracias. Gracias.